Muy bien, esta canción está en el tono de Fa Ok, ya saben que este tipo de videos Bueno, para los que sean nuevos y no saben Este tipo de videos no tiene video demostración Porque anteriormente en otro video He hecho esa video demostración Si quieren ver dicha video demostración Por aquí estará apareciendo una tarjetita Y también aquí abajo en la descripción Van a ver un enlace a dicho video También si quieren apreciar el requinto Y acordes de esta canción Por aquí estará apareciendo otra tarjetita Y también por aquí abajo en la descripción Habrá otro enlace a dicho video Ok, entonces Sin decir más Comencemos Muy bien, como es costumbre Son cuatro arreglos en total Y voy a ir cantando la canción Mientras los voy tocando Para que ustedes se vean dando una idea Un poquito más fresca Empezamos en Fa Los acordes, si quieren aprendérselos, los repito Al principio, acá abajo en la descripción Van a ver como llegar a dicho video Y dice Vete ya Si me encuentras motivo Para seguir conmigo Para la que continuar Miren, este arreglo no es titulaturas Porque está fácil Es solamente triplete ¿Cómo se hace? Chequense Todo el tiempo vamos a estar encima de la cuarta cuerda Traste número 8 Luego 7 8 9 Y 10 Estas pizarras son las principales Pero un triplete consiste en dar tres notas Que viene siendo La cuarta cuerda hacia abajo Tercera cuerda hacia abajo Al aire Y hacia arriba al aire Se escucharía así Sería Se va a hacer aquí una vez Otra vez aquí Siempre va a ir al aire la tercera cuerda Regresamos Aquí Y aquí ya damos bien Sería Y dice Vete ya Si me encuentras motivo Para seguir conmigo Para que continuar Y aquí es el primer arreglo Para que continuar Que mejor Ok Ahora si bien cantar Escuchen arreglo Está sencillito Es un arreglo del tono de Do Al tono de Fa Sería Cuarta cuerda Traste número 10 Bajamos Tercera cuerda Traste número 8 Subimos 10 8 7 8 7 Subimos 10 Y 8 Repetimos Cuarta cuerda Traste número 10 Bajamos 8 Subimos 10 8 7 8 7 Subimos 10 Y 8 Sería Con solo dedo Ok Continuar El mejor Terminar Como amigo Ok Este es el segundo arreglo De esta canción Sería Está súper sencillito Es una escalita Y empezamos aquí En sexta cuerda Traste número 8 10 Bajamos 7 8 Bajamos 5 6 Y 7 Y quedemos a la menor Ok Repetimos Sexta cuerda Traste número 8 10 10 Quinta cuerda Traste número 7 8 Cuarta cuerda Traste número 5 6 7 Ok Cantemos toda la canción otra vez Vete ya Si me encuentras conmigo Para seguir conmigo Para que continuar Que mejor Terminar Como amigo De ser como enemigo Este arreglo va Ok Este arreglito es de la menor A si bemol Sería Tercer arreglo Empezamos Segunda cuerda Traste número 6 5 Subimos 7 5 Subimos 7 5 6 7 Y 8 Repetimos el arreglo Una vez más Segunda cuerda Traste número 6 5 Subimos 7 5 Subimos 7 5 6 7 Y 8 Sin hablar sería Y con un solo dedo así Esperando Dice De acá Ok Y nos quedamos aquí Es mejor Terminar como amigo De ser como enemigo Esperando De acá Hasta aquí Ya no va a haber arreglos Hasta el coro Y sería Aquí entramos al coro Y dice Vente si lo sientes Que dibujan Que provocan Sensaciones Cuando rondan Por tus labios Vente si tu cuerpo No te excita Con forma de caricia Te recorro Por mil manos Ok Después De dos circulitos De Re Perdón Fa Re menor Si bemol Do Dos veces hacemos esto Uno Dos Entrando a la tercera y cuarta Tercera y cuarta Vez hacemos esto Es como un tipo arpegio Sencillito Coloquémonos en el acorde de Re Si no saben como es el acorde Pues ahí en las tablaturas Está dicho Ok Va a ser Quinta acuerda Tracer número 8 Cuarta acuerda Tracer número 7 Y Tercera acuerda Tracer número 10 Y se repite dos veces El patrón que lleva es Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Ok Solamente en el acorde de Fa Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Tercera Quinta Cuarta Para Re menor Es prácticamente lo mismo Solo que va a ser ahora Cuarta Perdón Otra vez Cuarta Tercera Segunda Cuarta Tercera Segunda Cuarta Tercera Colocamos En la cuarta Cuerda Va a ser Tercera Número 12 Tercera Cuerda Tercera Número 10 Y Segunda Cuerda Número 10 Y recuerden Cuarta Tercera Segunda Cuarta Tercera Segunda Cuarta Tercera Y este patrón Es exactamente igual Para si B Cuarta Tercera Perdón Cuarta Tercera Segunda Si Cuarta Tercera Segunda Y cuarta Tercera Y la posición es Cuarta 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 Número 8 Tercera Cuarta Tercera Número 7 Y Segunda Cuarta Tercera Número 6 sería y por último el acorde de dos sería cuarta cuarta número 10 y segunda número 8 hacemos lo mismo cuarta tercera segunda cuarta tercera segunda cuarta tercera dos veces 1, 2, y aquí acabamos, ok, les digo por último vamos a tocarte una canción completa para que vean los arreglos y dice vete ya, 50 al último, para seguir conmigo, para que continuar es mejor terminar como amigos, que así como enemigos, esperando a nadar dice vete si nos diste en mi boca, te provoca sensaciones cuando roto con tu labio vete si nos diste en mi vida cuando en forma de cariño se escurre por entre mis labios dice nada que significa en esta vida soporta con la mentira una relación encima si no hay amor, vete ya si no hay amor muy bien, pues hasta aquí el video de hoy, recuerden que aquí abajo en la descripción de este video van a encontrar un documento donde vienen las literaturas de todos los arreglos que enseñé en este video y les recalco nuevamente video demostración aquí abajo en la descripción requintes de acordes aquí abajo en la descripción y bueno, ya saben que mi nombre es Raúl y nos estamos viendo hasta la próxima que aquí abajo en la descripción y luego en la descripción vamos a ver aquí abajo en la descripción